Saberá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Auna dauloma ni ikotiko ngayera ya lo ngogo Auna dauloma ni ikotiko ngayera ya lo ngogo Zabina, usabi, mamati, yopasa, mamama Muka te mai non ma de ma dauloma ni ikotiko ngayera ya lo ngogo Auna dauloma ni ikotiko ngayera ya lo ngogo ¡Suscríbete al canal!